Por fin te vemos, bien, por suerte. En la playa. ¿Dónde estás? En la playa. ¿La playa? Yo pensaba que era una nota dramática y vos estás en la playa. Y todo en la arena. Al lado vemos la escalera. Se cayó la nota. ¿Me escuchás? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No la quería ver grave, ¿no? Está espléndida en la playa, nosotros acá trabajando. Ay, ahí vino el sonido, ahí vino el sonido. ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, bueno, eso vino a raíz de una mini pelea con Pablito. Ah, la culpabilidad. Viendo el tema del tamaño de la palija. Y digo, no, yo voy a llevarla más grande. Y estaba bajando las escaleras, queriendo bajar las escaleras para buscar la balija. Y ahí, sácate. Y me comí toda mi escalera. ¿Estabas calzada? ¿Cómo? Si estabas calzada o estabas descalza. No, estaba, estaba con medias. Ah, vos dijiste. Y me saló un caquete de madera. La verdad que en un momento me asusté porque, viste, no, no paraba de caer. Y bueno, y después me miré las piecas porque pensé que me las había quebrado, me dolían mucho. Ah. Y no, estoy sanita. Tengo unos moretones por todos lados. Me imagino. Pero bueno, por suerte. Y hoy, ¿qué te duele? La saqué barata. Hoy, ¿qué te duele? Te escucha medio medio, ¿no? Hoy, ¿qué te duele, Lourdes? Que si te duele algo. Tengo un moretón en la cadera tremendo, pero nada más que eso. Vos sabés que me acordé, Ángel Lourdes, te hablamos un poco fuerte para que nos escuches. No, de verdad, cuando vi la caída, me acordé automáticamente de tu operación de columna, que no fue hace tanto tiempo, que es algo que obviamente requiere de un montón de cuidados posteriores. Entonces, cuando vi eso, digo, me imagino que eso también te debe haber dado mucho miedo. Bueno, lo que te pasó a vos, le pasó a mucha gente, recibió un montón de mensajes. José María me dice que me acordé enseguida de tu operación de columna, porque en el video parece que medí la columna con uno de los escalones. Sí, parecía la espalda, claro. La cadera. Y sí, me asusté, te juro que me quedé ahí un ratito quieta, porque me asusté un montón. Lourdes. Algo me habré quebrado, pero después pasó un tiempito, pude mover las manos, el tobillo, que lo tengo un poco hinchado, pero nada más que eso, la verdad que soy irrompible.